Bueno, buenas tardes, gracias por estar allí, gracias Juan Pablo, Juan Pablo Dabove. Juan Pablo Dabove, creo que no hace falta la presentación, porque cada uno que se mete en estas conversaciones, digamos, más o menos sabe quién es, se ha leído quién es. A mí solo me gustaría, digamos, de la relación de amistad que tenemos, y de leerlo, de escucharlo, siempre pienso, hoy pensaba justamente, uno da por sentado ciertas cosas, y a mí me gustaría no dar por sentado ciertas cosas con respecto al trabajo que hace Juan Pablo, que es un trabajo académico, yo lo encuadraría más en, digamos, esta tradición de la ensayística argentina, y digo, para cualquiera es quizás más familiar tratar con la literatura, porque la literatura tiene argumentos, argumentos que uno puede contar, que uno puede transmitir, que uno puede transmitir incluso con pasión, tenés que ver la película esta del Blair Witch Project, pero proyectado a través de Zoom, como decía Juan Pablo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para esta entrevista que yo le he hecho, pensaba que también está muy presente en todo su trabajo, un trabajo justamente con ciertas intrigas y ciertos misterios que no están, si se quiere, en un libro de literatura, o mejor dicho, están en libros de literatura, pero a la vez están en las ideas y en los conceptos, digamos, que de alguna manera nos forman. O sea, a mí me parece que leerlo es también, digamos, como meterse justamente en una gran intriga, y bueno, eso es lo que quería transmitir, digo, puede ser que estemos frente a un académico, un ensayista, pero para mí estamos frente a una persona que ha sabido explotar, digamos, las ficciones y todo lo que se desprende de eso, y por lo tanto hay también una especie de novelización de ciertas ideas que nos atraviesan, por lo menos ciertas ideas en la cultura. Bueno, eso para iniciar. Y yo te pediría, Juan Pablo, que nos cuentes un poco acerca de tu formación, cuáles son los temas que has perseguido, cómo es que vos te formaste acá en la Universidad Nacional de Rosario en Letras, después te fuiste a Estados Unidos, un breve repaso de eso. Bueno, eso, yo me formé en la Universidad Nacional de Rosario, en los, hace algunos años, entre los fines de los 80 y principios de los 90, años de crisis económica, institucional, que aquello que tenemos cierta edad recordamos, me gradué en su momento, en el medio de la década neoliberal, donde realmente no había un lugar para los que hacíamos investigación, así que, un poco por decisión personal, pero también por las necesidades del momento, me vine a Estados Unidos, a Pittsburgh, en el año 97, donde hice mi doctorado, terminé mi doctorado allí, y desde esa época, desde el 2002, estoy en Boulder, donde soy profesor de literatura y cultura latinoamericana. Y yo diría que mi perfil intelectual es académico, mi perfil intelectual es académico, es una combinación de algo que me dio Rosario y algo que me dio Pittsburgh, que es, en Pittsburgh, sobre todo en esa época donde ser latinoamericanista no era ser parte de una disciplina, sino era una especie de llamado, porque el latinoamericanismo era una empresa política y ética más grande que cualquiera de nosotros. Pittsburgh siempre tuvo un enfoque culturalista. En Rosario había, en esa época, no estoy seguro que eso dure así, hubo un enfoque muy, muy, muy estrictamente literario. Y entonces, yo creo que mi enfoque es un híbrido de ambas cosas. A mí me interesa la narrativa, las narrativas, más allá de la literatura. Por eso me interesó en su momento cómo en la cultura latinoamericana se representaban los insurgentes rurales llamados bandidos, como estas criaturas que de alguna manera están por fuera de la humanidad, monstruos, que amenacen el orden letrado, cívico, civilizado. Entonces, ese sería el enfoque culturalista del asunto. Cómo en función de ciertos conflictos culturales, sociales, políticos, los insurgentes rurales puedan ser representados de una manera particular. Pero también me interesa cómo en la ficción, y la ficción por ser ficción, puede no solo reproducir ese modo de representación, sino también sutilmente cuestionarlo. La ficción tiene en la cultura un estatus particular, que es por el hecho de ser, como dijo Artes, una praxis sin sanción, puede reflexionar sobre ciertas cuestiones que en otros discursos sociales es imposible reflexionar. Entonces, lo que me interesa son los dilemas de la cultura. Los dilemas de la cultura. Digamos, cómo entre el bandido y el soberano no hay una clara distinción material, sino una decisión que por razones políticas se hace en algún momento. Las sociedades viven de la posibilidad de distinguir entre el soberano y el fuera de la ley. La literatura puede, por un momento, neutralizar esa distinción y reflexionar, solo que ambas figuras tienen en común. Al punto de que no serían ni siquiera figuras distintivas. El gótico que me interesa a mí, de alguna manera, es lo mismo. Perdón, perdón. Esto del soberano, el que está fuera de la ley, por ejemplo, digamos, hay un caso que creo que todos los que están acá, más o menos, o por lo menos de oída, conocen, es el gaucho. Pero incluso la figura del gaucho no ha sido lo mismo en Sarmiento, que en Lugones, o que en Gutiérrez. ¿No? A eso te referís. Sí, sí, sí. Digamos, por ejemplo, la figura del gaucho en la cultura argentina es una arena de disputa que fue sometida a multitud de articulaciones, usos, apropiaciones, en función de diferentes agendas. Y entonces la figura del gaucho migra desde una posición de marginalidad absoluta en Sarmiento, donde el gaucho y las condiciones de vida que hacen surgir al gaucho en La Pampa, en un segundo momento hacen surgir al caudillo, y hacen surgir en particular al caudillo por excelencia, que es Rosas, como una especie de doble diabólico de lo que sería un estado. Para Sarmiento, el estado rosista parece un estado, pero no es un estado. Nunca pierde esta mancha original de que es, en su esencia oculta, una banda de bandoleros. Y ahí está la figura del desierto también, que es una cuestión como una geo... Exactamente. Ese es como el momento inaugural de ese ciclo, de esas rearticulaciones del gaucho en función del proyecto nacional. Donde otras articulaciones lo ponen en el centro del proyecto nacional. De maneras particulares, porque la figura del fuera de la ley nunca es completamente apropiada en su contemporaneidad. El gaucho puede ser exaltado, pero siempre y cuando ya haya desaparecido o haya sido neutralizado como fuerza histórica efectivamente operante. En todo caso, lo que yo te diría es que lo que a mí me interesa es cómo la literatura y la ficción en general toma discursos sociales y los somete a una operación que llamaría dilemática. 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 Digamos así, tal vez, o seguramente has leído, y varios de los que participan de esto han leído la novela de Samantha Shrevely, Distancia del rescate. Digamos, Distancia del rescate, el tema general, uno podría decir, es la economía de la soja y los efectos catastróficos de pesticidas y fertilizantes sobre los humanos que cohabitan con la economía de la soja o trabajan con la economía de la soja. Ese sería un aspecto, el aspecto cívico de la novela, concientizar a los lectores de qué horror es la economía de la soja, de la que, por otra parte, depende una parte importante de los ingresos del Estado Nacional como retención de exportaciones, ¿verdad? Ahí no hay ninguna nube en ese mensaje. Sin embargo, lo que diferencia un ensayo sobre la economía de la soja de distancia de rescate, es la situación dramática en la cual eso se narra. Quiero decir con esto, en distancia de rescate es una mujer con su hija, que van desde Buenos Aires, se supone que tienen plata, por eso pueden alquilar una casa de verano en un pueblo, y en ese pueblo pasan cosas extrañas. Hay chicos que son raros. Descubrimos después que esos chicos que son raros son raros porque fueron expuestos a pesticidas o a fertilizantes y o nacieron con problemas neurológicos o tienen secuelas neurológicas de la exposición a los fertilizantes. Eso no es un misterio. Nos damos cuenta de que esa es la situación del pueblo bastante rápido. La cuestión es, nadie parece darse cuenta de eso que, por otra parte, está novio. Entonces, el tema de la novela es esa complicidad colectiva a la vez obvia, pero imposible de ver, de todos en este acto criminal, que es sacrificar a los propios hijos en función de la prosperidad del pueblo. ¿Por qué eso es un dilema? Porque la novela no presenta ningún personaje que sea el punto alto, el ancla moral. Todos están dentro de esa complicidad criminal de la economía de la soja. Todos saben lo que está pasando. Pero nadie puede totalizarlo y presentar un curso de acción diferente. Entonces, la novela presenta un problema, pero no de manera, vamos a concientizarnos de que la economía de la soja es una catástrofe para tratar de salir de la economía de la soja. ¿Por qué? Porque la economía de la soja en Argentina es fundacional. Claro. Sí, eso es. Digamos, porque los recursos, entre otras cosas, muchos de los recursos de las universidades federales vienen de los impuestos que vienen de la soja. Entonces, de alguna manera, todos participamos de esa asociación criminal que destruye a nuestros hijos como sacrificio hacia la prosperidad. Entonces, la literatura toma un discurso social, pero lo presenta de una manera donde lo que se pierde es lo que podríamos llamar el melodrama. La idea de que hay buenos y hay malos y hay un curso de acción evolutivo o dialéctico hacia un futuro moralmente no comprometido, emancipatorio. Por eso el gótico, mientras que a mí es muy difícil de enseñar, porque, sobre todo en Estados Unidos, no sé si en Argentina también, existe la idea de que tiene que haber una especie de exterior ético a partir del cual evaluar las cosas. Pero si uno entra en el juego de este tipo de ficción, el punto es que no lo hay. El punto es que no lo hay. Puede haber... Para volver a distancia de rescate y vincularlo con... ¿Puedo seguir así? Sí, 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 sí. Vos me decías que no hay esta instancia ética y es como que está todo... Digo, nos estábamos hablando de Sarmiento y se me aparece esta idea que su libro principal no se llama Civilización o Barbaria, sino se llama Civilización y Barbaria, como todas cosas que funcionan a la vez, juntas, digamos, en ese caos, como que no hay una idea de algo que funciona o va hacia algún lugar, digamos, o hacia la civilización o hacia la barbarie, sino que todo eso, digamos, es como que está permanentemente... Claro, pero es que... No, 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 pero a lo mejor yo te saqué de tema y volvamos al gótico y también te quería preguntar por qué la dificultad de enseñarlo, más allá de que al no haber esta instancia ética es como que todo es más complejo, pero digo porque Argentina, si se quiere, tiene una tradición de literatura fantástica, los Lugones y estábamos hoy, pero Estados Unidos tiene una terrible tradición, digamos, desde Power, Lovecraft, a Stephen King. Totalmente, 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 pero, digamos, Stephen King hay dos maneras de apreciarlo, ¿no? Stephen King, bueno, siempre fue considerado un autor, un best-seller, hoy en día es considerado el gran narrador de su tiempo. Y para, por ejemplo, para mencionar una novela que tiene mucha relación con distancia de rescate, It, ¿no? It tiene dos facetas, ¿no? Ocurre en este pueblo, Derry, donde antes de que existiera el pueblo, hay esta araña cósmica que se manifiesta como un payaso asesino, ¿no? Ajá. La cuestión es, It, la novela y la película tienen un aspecto melodramático, está el payaso que mata niños y está la banda de niños que se deshacen de este payaso, ¿no? Está el mal, está el bien, el bien triunfa sobre el mal. Pero hay otro aspecto que va más allá del melodrama de esta lucha cósmica entre el bien y el mal, que es Derry, el pueblo en el que todas estas cosas ocurren, no es solamente el escenario de la acción. Derry existe porque It permitió que existiera, ¿no? Stephen King era, entre otras cosas, un gran escritor social y cuando escribió It, él ya veía lo que fue todavía más dramático después, que era que los pueblos industriales de Nueva Inglaterra estaban en decadencia. La región en la que está Derry es una región de pueblos industriales en decadencia salvo Derry. Derry sigue siendo un pueblo próspero, nadie sabe bien por qué, o más bien, todos saben por qué. Todos saben, pero nadie lo puede totalizar, nadie lo puede verbalizar, que es la prosperidad, es el pacto fáustico que Derry hace con It. Y el precio de ese cambio es que It, cada tanto, sale y mata una cantidad de chicos. Entonces, hay un aspecto melodramático en el gótico, el bien contra el mal, pero hay un aspecto dilemático, que es la comunidad en la que todo esto ocurre es culpable y en algún punto es mucho más maligna y mucho más miserable que cualquier cosa que vaya a ser It. Porque matan a sus propios hijos por prosperidad. Que es el dilema a la vez, digamos, del libro de Samantha Schroedling. Exactamente, ese es el dilema del libro de Samantha Schroedling. Ese es el libro de Samantha Schroedling. El gótico, la acepción que me interesa a mí, va más allá del melodrama. En el caso de Samantha Schroedling, tiene una madre que quiere proteger a su hija de esta mujer que parece tan extraña. Todos son parte de este universo. Yo leí esta novela en Rosario y Rosario es la capital de la soja, ¿no? Todos los edificios a cuya sombra yo leía esa novela y el centro de Rosario y el centro de Rosario que me encanta. Una parte importante fueron construidos con la plata de la soja. Sí, sí, otra. Digamos, todos somos, esa es la cuestión. Yo no estoy apreciando un fenómeno que ocurre en otro lugar. Uy, qué feo esto que ocurre ya. Yo estaba en el corazón de eso. Todos estamos en el corazón de ese mal. Me interesa también esto que vos señalás de lo obvio, ¿no? O sea, las cosas que son obvias y que de alguna manera de tan obvias digamos es como que invisibilizan ese dilema. Vos lo señalás también, bueno, lo señalás sobre todo en los cuentos de Mariana Enríquez, en todo este nuevo gótico que ha surgido en Argentina sobre lo cual te quería preguntar también, porque vos estás a todo esto preparando un libro sobre el gótico argentino y sus características y su diferencia con el gótico de América Latina o del mundo. La pregunta siendo, perdón. La pregunta es, digamos eso, ¿qué encontrás de distintivo en el gótico argentino? Y perdón, y antes incluso, ¿por qué el gótico? Ya lo hemos hablado a esto y yo insisto porque es un tema que me encanta, es porque, porque digamos, cada época engendra su género, ¿no? el ejemplo clásico es el western en el nacimiento del cine porque, bueno, había que refundar la historia, la ciencia ficción en la década del 50 porque nos contaba la guerra fría y hoy día es el gótico, digamos, y el gótico, digamos, con sus monstruos, con sus particularidades y, bueno, en principio, ¿qué de la época nos está contando el gótico? que es un género que quiere en auge, digo, es un género que vemos en las series, no solamente en las novelas argentinas, la vemos en las series, que hay una sola serie argentina que creo que tú puedes categorizar de gótica, pero después, digamos, está, bueno, desde The Terror hasta, qué sé yo, un montonazo de cosas que me acaban de olvidar, me la paso viendo series pero que me acaban de olvidar los nombres, digamos, pero está lleno de series que son, bueno, ya me voy a acordar, compréndelo, compréndelo, ¿por qué? ¿por qué uno podría decir que este momento es un momento gótico? Ajá, tal cual. Digamos, el gótico nace, el gótico clásico, nace en el siglo XVIII como una especie de síntoma y reacción al surgimiento de la ilustración y la modernidad capitalista en ascenso, no por nada surge en ese momento, digamos, ya no es que no había fantasmas, demonios, castillos, pero todo eso puesto junto en un formato narrativo que inmediatamente se convirtió en súper popular, ese era el momento para que eso apareciera, como una especie de lado oscuro del iluminismo y de las presunciones de la modernidad en ascenso. Yo diría que el gótico contemporáneo es el lado oscuro de la posmodernidad, de la posmodernidad y me refiero a posmodernidad en un sentido digamos muy elemental, que es cuando terminó la Guerra Fría parecía que habíamos pasado otro momento de la historia y que ese momento era un momento indudablemente emancipatorio, por el fin de la Guerra Fría había terminado el dominio de estos totalitarismos políticos y de estas ideologías totalizadoras de la historia, de la humanidad, de la sociedad, era lo que se llamó el fin de las grandes narrativas. Tranquilo. De las grandes narrativas. Y para una humanidad que venía de la experiencia del nazismo, de la experiencia del estalinismo, de la experiencia del excepcionalismo norteamericano, el fin de las grandes narrativas fue saludado como algo bueno. Nos liberamos de ciertas cadenas y el futuro parecía un futuro bueno, donde una versión amable de la democracia liberal iba a predominar y una versión más o menos amable del capitalismo iba a predominar. Ahora, el fin de las grandes narrativas, digamos, el gótico es el lado oscuro de eso que en su momento se percibió como emancipatoria. El fin de las grandes narrativas significó que ya no hay narrativas que unifican lo social a partir de un significante o una serie de significantes a partir de los cuales todos nos sentimos parte de algo, juntos, en común. Y eso es algo que aparece muy claramente en la narrativa de Mariano Enríquez. La narrativa de Mariano Enríquez siempre, no siempre, muchas veces está narrada por una mujer liberal que cree en la justicia social, cree en la sociedad, cree en sanar las heridas de lo social y como tiende una mano hacia el otro lado. Pero siempre termina con la realización de que ella pertenece a este lado y que el otro lado es imposible de alcanzar para ella. entonces esta idea de eso, lo social que tiende un puente de género, de clase, de raza, de cultura, siempre termina derrumbándose en el caso de Mariano Enríquez. Sin embargo, parecería, y allí es donde surgen las teorías conspirativas que hoy en día hay por todos lados, las grandes narrativas, el marxismo, el liberalismo, han sido reemplazadas por otras grandes narrativas que son las teorías conspirativas, que sí ofrecen una visión de la totalidad de lo social, pero esa visión de la totalidad de lo social ya no es emancipatoria, sino gótica. La idea de que en algún lugar hay un grupo de Illuminati que maneja los resortes del gobierno con algún fin oscuro, maligno. ¿De qué eso es evidencia? Por un lado, de que necesitamos melodrama, de que no podemos concebir lo social sin una idea de buenos contra malos. Y necesitamos un melodrama de dimensión cósmica. Tiene que haber una lucha. Y yo tengo que ser parte de esa lucha, porque si no, ¿qué? Ya no, ¿no? El melodrama es una manera poderosa por la cual concebimos nuestro lugar en la historia. Claro. Las grandes narrativas han sido reemplazadas por esta otra versión de las grandes narrativas, que son las teorías conspiratorias. En el caso de Estados Unidos eso es muy claro. La clase blanca, que era la clase blanca sin educación universitaria, que era la clase obrera bien de este país, que siempre había concebido que tenía un lugar en la historia. Ellos eran integrales al proyecto del excepcionalismo americano. Ellos construían los autos, pelearon las guerras, mantenían la casa. Todo eso se ha perdido. Los autos ahora son todos japoneses. Las guerras nadie sabe por qué las estamos peleando. esa gente ha perdido narrativa. ¿Qué es lo que ha reemplazado esa narrativa del excepcionalismo imperial americano? Las teorías conspirativas. Esto es, yo he perdido mi lugar porque soy víctima de una conspiración de un grupo en Davos que, dicho, se le pasó, adora al demonio. Porque esa es la teoría, ¿no? Sí, sí, sí. O trafican niños y son parte, digamos, de un ritual en el cual no solo trafican niños sino que se los comen, etcétera, etcétera. Digamos, en tono menor, porque, bueno, la narrativa que da origen a Argentina como relato es diferente, la grieta es eso. La grieta es eso. Perdóname. La grieta en Argentina está alimentada por teorías conspirativas. Digamos, en una sociedad liberal, tal como la describió Adam Smith. Adam Smith inventa esta intelequia que es la mano invisible del mercado. Para Adam Smith y para los liberales las sociedades existen porque el mercado existe. Porque el mercado existe. ¿No? Ajá. Eso es lo que no existe, por ejemplo, en la sociedad gaucha de Sarmiento. Dado que ningún gaucho necesita otro, porque, bueno, con una vaca y un caballo ya tienen todo lo que necesitan, no hay mercado y entonces no hay sociedad. ¿Verdad? Adam Smith y el pensamiento liberal, el mercado es la fuerza civilizatoria por excelencia. Cuando en Argentina sube el dólar o baja o baja el dólar nadie cree que eso es efecto de infinitas decisiones de mercado. Cuando en la época de Macri subía el dólar mis compañeros del liceo que eran macristas atribuían todo eso a una oscura conspiración acá. Que habían usado la plata que se habían robado en las bolsas y habían llevado al convento y después el Papa la llevó a Roma para operar. Entonces esa idea de que nada de lo que ocurre es como ocurre sino que hay una oscura fuerza detrás eso es lo que define la teoría conspirativa. Pero esta idea digamos de que la grieta es una teoría conspirativa es no sé a mí me parece muy atractiva porque suele atribuirse digamos lo que suele hacerse es ubicar la grieta digamos en en el marco más histórico o sea en el qué sé yo hablando de Sarmiento el enfrentamiento Sarmiento-Rosas o digamos los proyectos de Rosas y Sarmiento la gran división de los liberales de aquella época que estaban justamente como ahora estaban en Montevideo y el rocismo que estaba acá es como que la grieta tiene acá o por lo menos suele tener una dimensión histórica esto de agregar ese costado conspirativo digamos es bastante para mí digamos escuchándote es bastante nuevo sí sí digamos y di el ejemplo del dólar porque es no hay evento que caiga fuera de esta idea de que por detrás de los eventos hay una voluntad y esa voluntad es maligna ¿no? claro es también digamos una bastardización de cierta idea divina digamos que muy acorde al gótico donde lo que domina no es un dios sino una serie de demonios de ahí si se quiere la proliferación de monstruos que tiene el gótico digo porque no hay un monstruo del gótico sino varios monstruos ya sea el payaso It el medium ese que actúa digamos con la víctima en el relato de Samantha Schweblin los ¿cómo se dice? en el chico sucio en el que transcurre no en el que transcurre en el riachuelo que ya no me acuerdo como se llama de María Exactamente esos demonios lobcastianos ¿no? Claro podríamos decir que en el discurso social argentino y en la literatura argentina hay dos tipos de monstruos uno que aparece viene en Mariano Enríquez y Mariano Enríquez reflexiona sobre qué significa ese monstruo que es el pibe chorro la imagen del pibe chorro como esta criatura que emerge de esta mancha urbana que es la villa no digo que sea una mancha urbana digo que para el imaginario de cierta clase media es una mancha y de esa mancha emerge este este chico que roba que se droga que viola que mata por un lado está lo que podría decir la dimensión la efectiva amenaza la seguridad que son o no son los pibe chorros pero es claro que en el discurso social de la derecha el pibe chorro está elevado a una categoría casi mítica digamos que el poder de la imagen del pibe chorro para ordenar los discursos la seguridad cómo se transita en la calle cómo se construyen las casas a qué horario la gente aparece o desaparece eso sí quiero decir con ordenar los discursos el pibe chorro tiene su lugar en el bestiario de la derecha por otro está digamos un monstruo que no tiene rasgos visibles aparentes y ahí es donde está ahí es donde opera la teoría conspirativa digamos el pibe chorro precisamente se define en el imaginario de la derecha por todos sus rasgos visibles aparentes las gorritas cómo camina las zapatillas todo eso en la teoría conspirativa el monstruo está pero nunca sabemos quién es y allí es donde abreva en el gótico por ejemplo si uno lee La Nación siempre es este juego de identidad y apariencia de Alberto Fernández Alberto Fernández parece bueno tiene esa cara de manso pero por detrás está la villana gótica de Annie Wilkes del asunto y entonces precisamente la teoría conspirativa transforma la realidad en una ilusión y transforma algo que podría ser inofensivo en amenazante como en la película no sé cómo se tradujo al español The Thing from Outer Space Sí El Enigma de Otro Mundo El Enigma de Otro Mundo Este plato volador que cae en la Antártida y este monstruo tiene la habilidad de replicar el DNA de cualquier persona que atrapa y están estos científicos en esta base en la Antártida o en Alaska no me acuerdo ¿Cuál es el horror de la película? No el monstruo en particular porque el monstruo cuando aparece es una cosa así de tentativa el verdadero horror de la película es que no sabemos quién es el monstruo hay una serie de personas que parecen personas pero uno de ellos no es una persona ¿no? Sí, sí, sí Y eso es lo que hace la teoría conspirativa con el tejido social desmantela la ilusión de reconocimiento que es fundamental para la existencia de las sociedades como sociedades funcionales Sí De hecho uno de los juegos más populares en esta cuarentena es uno que se llama Among Us y es justamente un juego en el cual hay que descubrir quién es el traidor o quién es el ya no me acuerdo cuál es el nombre pero bueno eso digo la digamos no es muy alentador lo que nos estás contando para quienes tenemos algún interés en la reconstrucción de todo este tejido social ¿no? No probablemente no probablemente no pero bueno no me parece que vivimos en un momento particularmente alentador ¿verdad? No y creo que vos y yo lo hemos conversado digamos una cosa que me preocupa es que el lugar a donde yo siento que pertenezco más que es la izquierda también tiene un discurso que funciona de una manera similar no dice las mismas cosas no los dice en función de los mismos objetivos sin duda hay una diferencia abismal allí pero hasta cierto punto su gramática es similar su gramática es similar la idea de que y esta es una metáfora gótica muy clara digamos la modernidad se define por su pensamiento futurista la idea de que por ejemplo para hablar de western yo podría ser una rata en el este pero emigro a Utah y me transformo en lo que siempre quise ser pero no era cuando vivía en el este que vivía en un conventillo me puedo reinventar en el gótico la idea es que uno nunca se puede reinventar uno siempre está atrapado por el maligno secreto de su pasado por eso las narrativas góticas siempre tienen que ver con el secreto del pasado que puede volver bajo la forma del fantasma eso es lo que es el fantasma el secreto del pasado que vuelve y en el discurso de la izquierda hay mucho de eso la idea de que uno puede estar contaminado por su identidad y entonces eso no es necesariamente una lógica emancipatoria tal como me gustaría concebirla de todos modos digamos por todo lo que estamos charlando acá al no haber de alguna manera no sé si el término que usaste vos no era universales pero al no haber digamos posibilidad de una totalización de ciertos discursos universales también es muy complejo concebir una política sin universales concebir una política de singularidad eso particular sí sí completamente en su momento Ernesto Laclau por ejemplo y Gizek y Judith Butler pensaron sobre esto cómo conseguir una política que sea al mismo tiempo progresista pero que no caiga bajo la ilusión moderna de la universalidad pero no estoy seguro si bien como proyecto intelectual fue muy interesante no estoy seguro que tanta pregnancia haya tenido claro bueno estamos llegando al momento así límite de los 40 minutos de de Zoom ok no sé si vos querías agregar algo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por acá por el chat o no sé si se dará la posibilidad de hacerlo por los este vía audio si no lleguemos cerrando yo como ustedes como ustedes dían y como vos dígan gracias Pablo no no por favor si tienen alguna pregunta por favor no dejen de yo voy a dos asistentes nada más y me gustaría buenas tardes hola qué tal mi nombre es Marisa Bertone me gusta justamente mientras desarrollaba tu conferencia pensé que este que en la Argentina estamos todos de alguna manera posicionados de un lado o del otro de la grieta entonces obviamente no estoy del lado de de la nación ni de ni de Clarín este y pensaba eso nuestro discurso no está exento de de esto que está señalando y lo dijiste al final me gustaría si pudieras como ampliar un poco eso y si si hay alguna posibilidad de de salir de ese discurso bueno obviamente a la literatura no se le puede hacer esa esa pregunta pero se la hago al intelectual al intelectual honesto que se posiciona desde un lugar eso ya me parece extraordinario con respecto a si hay una salida no lo sé no lo sé lo que sí yo te podría decir es lo siguiente esta grieta es diferente de otras grietas que ha habido en Argentina en el pasado incluso porque digamos si algo define lo que podríamos llamar el excepcionalismo argentino en el contexto latinoamericano es que Argentina era una nación simbólicamente muy cohesiva esto es ahora existen estos términos importados de Estados Unidos como afro argentino asiático argentino y cosas así pero en general por un tiempo muy largo el significante que tenía un poder de aglutinamiento muy grande era la nacionalidad la argentinidad ¿no? y sí sin duda eso invisibilizaba sectores de lo social sin duda eso no representaba la realidad demográfica o lingüística o étnica de Argentina pero los mitos y la nacionalidad es eso un mito ¿no? un relato que todos aceptamos como los relatos míticos de la nacionalidad no son verdaderos o falsos funcionan o no y ese relato funcionaba en Argentina ¿sí? al punto de que peronismo y antiperonismo por todas sus disensiones y diferencias compartían una serie de asunciones sobre lo que significaba ser una sociedad moderna ¿qué significaba ser una sociedad moderna? me da la impresión y en Argentina en este caso replica desarrollos mundiales ese campo en común o ha desaparecido o va desapareciendo rápidamente rápidamente con consecuencias no sé impredecibles para mí impredecibles para mí no sé si eso eso responde no muchísimas gracias da para seguir pensando y sí los peligros que estamos enfrentando porque hablando de óptico siempre un peligro digamos toda narrativa aglutinadora obviamente corre el riesgo de borrar diferencias aparentemente las sociedades contemporáneas no estamos dispuestas a ese borramiento de las diferencias y entonces las sociedades dejan de ser lugares en común y se convierten como en constelaciones de singularidades que no tienen un punto de contacto en el cual va a ser la colaboración o un proyecto de utopía colectiva Pablo vos estás mucho más a la izquierda que yo pero cuál es la utopía colectiva en este tiempo la revolución como siempre siempre fue la revolución ok el feminismo le podría decir yo no sí por supuesto no digo que no haya aspiraciones totalmente y hay y las hay y muy legítimas y no digo que no pasen cosas buenas buenas ninguna parece alcanzar el grado de universalidad que tenían las antiguas utopías que nos formaron nosotros como sujetos modernos bueno de hecho la sí adelante adelante si podía hacer una pregunta por favor en relación a las teorías conspirativas y de tu experiencia en Estados Unidos el otro gran monstruo hoy en día son las redes sociales de hecho están llenos de documentales que hablan de caso todos los documentales hablan de qué entidad le das a eso desde tu experiencia de Estados Unidos cuándo hay de mito y cuándo hay de verdad en qué en particular en su influencia en la política en su influencia en la vida social en su forma de control podríamos enumerar yo antes decía que los 90 parecían que inauguraban una era donde nos habíamos emancipado de una cantidad de cosas el surgimiento de la internet formaba parte de esa épica cae el comunismo desaparecen las barreras a la circulación de información la internet era eso en su momento se decía la información en inglés al menos el juego de palabras tiene sentido ¿qué significa? la información quiere ser libre y la información quiere ser gratis parecía que íbamos a una utopía del conocimiento donde cualquiera podía tener acceso a todo el conocimiento y esa idea épica de lo que la internet y las redes sociales nos iban a dar duró hasta recientemente no sé si recuerdan en el 2009 cuando hubo estos levantamientos en Irán ese levantamiento se llamó The Facebook Revolution porque los activistas coordinaban las manifestaciones y las acciones por Facebook entonces en esa época todavía existía la idea de que las redes sociales eran una fuerza hacia el vía que iban a permitir que iban a permitir crear comunidad crear coordinación romper las anticuadas barreras de whatever sin embargo lo que las redes sociales nos dieron es Trump y Bolsonaro y los trolls de Macri ¿no? que viven y crean sus seguidores en función de hipótesis complicativas donde nada es real nada es real y esa es la experiencia gótica por excelencia o algo y no sé qué es lo que estoy viviendo y cuando agrego a eso no sé lo que estoy viendo la idea de que por detrás de esto que puede o no ser una ilusión hay una agencia maligna eso es la hipótesis complicativa ¿no? y Trump las promueve a todas a todas ¿no? la principal usina de hipótesis complicativas en Estados Unidos es un se llama QAnon ¿no? Q es un es una letra que denomina un grado de acceso a información confidencial en el gobierno se supone que alguien muy alto en el gobierno de Estados Unidos manda a través de su cuenta de 4chan mensajes y la idea es Trump fue puesto en el gobierno por las fuerzas armadas estadounidenses para pelear contra un grupo de pedófilos que adoran al diablo que lo que quieren es apropiarse del gobierno de Estados Unidos y del gobierno del mundo a través de las Naciones Unidas para imponer una especie de distopía mundial eso es nuestro presidente más que una joya en comparación porque no si ustedes vieron los X-Files y algunos digamos que tienen me dan todo esto sale no sé si sale pero es un eco de los X-Files la idea de que el Estado norteamericano está profundamente penetrado por una conspiración internacional lo que quiere es usar el gobierno de Estados Unidos como base de lanzamiento de un gobierno mundial para crear una raza híbrida de humanos y aliens y eso es lo que está detrás de las hipótesis conspirativas de Trump la idea de que alguien quiere deshacerse de la raza blanca por medio de lo que se llama el gran reemplazo aceptar inmigrantes es eso es parte de la conspiración de reemplazar a los blancos por marrones así que bueno es a mí no es fascinante pero también es aterrador que eso que la hipótesis conspirativa que define la política norteamericana uno puede decir todo esto salió de los X-Files de los expedientes secretos X yo miré hace unos años los expedientes secretos X con mi hijo porque me gustaban en los años 90 y ahora los miro con horror me da dolor de estómago mirarlos porque bueno era una predicción de lo que iba a ocurrir en fin me sale otra vez el optimismo no sé si eso responde un poquito a tu pregunta totalmente totalmente muy claro gracias bueno alguien más quiere hacer alguna pregunta a mí me yo recordaba escuchando estos temas una película que se llama yo la he recomendado varias veces que se llama Brexit The Uncivil War lamentablemente no está traducida y yo me la descargué vía Torrance que es una película británica que cuenta digamos el ascenso que cuenta digamos cómo se gestó el Brexit incluso aparece representado obviamente aparece Boris Johnson y está este tipo que no me acuerdo uno se llama de nombre que el apellido es Cummings que hasta el día de hoy es uno de los principales asesores de Boris Johnson y el la digamos lo que narra básicamente es es muy brillante porque por ejemplo fue contemporánea de esta serie de esta serie que anda de documental de Netflix sobre las redes sociales y el Brexit incluso pero lo que narra esta película es algo bastante más real y concreto que es cómo las redes sociales sirven para alcanzar una gran masa de gente enfurecida desencantada llena de odio digamos que antes era inaccesible porque no había redes sociales era como la red social no es que tenga no es que como digamos restándole se le da como un carácter de inteligencia artificial a la red social que puede lavarnos del cerebro no, no nada de eso sencillamente permite acceder lo dicen en la en la misma película a bolsones de odio y resentimiento digamos que antes estaban al margen antes eran totalmente marginales eso es lo que para volver a lo del dilema es el antiguo digamos las redes sociales y la internet claramente democratizaron las posibilidades de comunicación digamos yo pongo un post y puedo no sé puedo tener acceso a cientos de miles millones de personas y pero la democratización no siempre funciona en el sentido que las élites quisieran que funcionara porque bueno es la esencia de la democracia es que el demos gobierna y el demos no siempre es lo que las élites liberales imaginan que son o quisieran que fueran para volver a Sarmiento que es el mismo es la misma cuestión Rosa fue elegido con la totalidad del poder público y a quien culpa Sarmiento de eso a los unitarios que en 1820 dieron el voto universal masculino a todo el mundo entonces siempre para las élites la democracia es un problema porque suele tener por su misma naturaleza digamos efectos no esto no significa que yo estoy en contra de la democracia por favor digo que es un dilema antiguo en el pensamiento liberal occidental que es el pueblo no suele ser como las élites imaginan que son quieren cosas diferentes sienten cosas diferentes porque son gente como todos y eso también está un poco en Mariana Enríquez en Mariana Enríquez siempre está esta mujer progresista que imagina a los pobres de una manera y siempre la demostración es que los pobres son diferentes de lo que ella se imagina y su visión de cómo son los pobres es una visión de telenovela a el chico que yo le compro un helado y va a ser bueno y lleno de agradecimientos y a mí esta mujer progresista que fue y le compró un helado el chico vive en una vida terrible y entonces reacciona de otras maneras el chico sucio no puede ser incorporado al relato de esta chica de clase media alta no viven en el mismo mundo la maravilla de la literatura de Mariana Enríquez es poner eso en escena de manera sin piedad digamos sin piedad el chico sucio quiere decir que esta chica de la lita es buena pero ingenua y que el chico sucio sale de una película de balaz y revista donde los son buenos la gente de gente el chico sucio le haremos es el título quisiera que no se entienda esto de profesión antidemocrática quiero decir la literatura permite visitar este tipo de dilemas una cosa es ser una criatura política donde hay que tomar opciones la literatura permite reflexionar de una manera mucho más cruda sobre estos dilemas sí sí y por suerte digamos que es así por suerte que la literatura nos permite y una de las manifestaciones de este libro es eso la democratización de la circulación de información no convirtió al mundo en una utopía de conocimiento restricto sino en una especie de placa de teorías conspirativas que es precisamente lo que están haciendo es llevar a la decadencia del orden liberal sí de todos modos creo que hay que hacer una distinción entre lo que son las redes sociales que yo aborrezco y internet o sea me parece que cuando se opta por redes sociales y se abandona de alguna manera internet ahí hay un paso digamos decisivo primero en contra de la propia libertad digamos de navegar la gente ya directamente deja de navegar y se queda atrapada ahí en lo que el algoritmo de la red lo ofrece bueno solamente esa distinción haría totalmente totalmente yo sí ese contraste entre los años 90 donde parecía que este era un nuevo mundo utópico de acceso a la información y lo que realmente ha pasado que es un resurgimiento o un surgimiento de una nueva vena de autoritarismo que nadie imaginaba que iba a ocurrir hace 20 años digamos hoy en día los países más grandes del mundo Rusia Estados Unidos India China Turquía están todos gobernados por esta versión por esta versión de dictadura soft basada en las redes y en teorías conspirativas sí bueno de hecho nadie imaginaba que el internet nos iba a dar eso bueno de hecho en India en India hoy día hay este hay leyes raciales que son iguales al tercer raíz o sea no es joda lo que pasa en India digamos leí un artículo extensísimo de Arundati Roy que narra exactamente eso como hay como toda una política de bueno están reconfigurando los documentos de identidad de acuerdo a la raza pero así bueno ya nos hemos desviado un poco del tema no sé si hay que hacer alguna pregunta más si no vamos cerrando bueno no sé veo hay gente que está hablando que tienen el micrófono apagado no sé si yo tengo que volver a conectarlo no bueno muchas gracias a todos por vuestra paciencia de atención y si quieren estar en contacto para que sigamos conversando me contacten y hablamos gracias Juan Pablo me encantó gracias muchas gracias muy buena muchas gracias Juan Pablo bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias chao hasta luego gracias Gracias por ver el video.